Socias y socios del extinto Conejo Bus, sistema de transporte que circulaba por la avenida y la calle central de Tuxtla Gutiérrez, volvieron a protestar porque ya suman 37 meses sin recibir el pago mensual que les corresponde. La Secretaría de Transportes que dirige Aquiles Espinosa decidió disolver la sociedad, lo cual no aceptan los transportistas y por lo cual ya se ha generado una deuda de 121 millones de pesos. Porque lo que tiene Aquiles Espinosa, ahora sí nos está robando un patrimonio, porque en sí yo digo, y lo digo Salma Olivia Jiménez Calimayor, no lo dicen mis compañeros, yo creo que él lo quiere para él y para su familia, porque lo está peleando como él lo quiere hacer, pero no conforme a derecho, porque conforme a derecho nosotros somos dueños. De parte de la Secretaría de Transportes ya existe un ofrecimiento para liquidarlos, incluso ya depositó ante el tribunal 10 meses de pago a cada uno y un finiquito adicional de 300 mil pesos, pero esto ha sido rechazado porque ellas y ellos lo que quieren es trabajar su concesión. El señor secretario se jacta diciendo al público que tiene 10 meses, que ellos nos pagan 10 meses y que nos dan un pequeño dinerito. No, nosotros no queremos ese pequeño dinerito, ese pequeño dinerito se lo regalamos a él si quiere. Nosotros que nos pague los 37 meses y ese pequeño dinerito se lo regalo si quiere a él, con todo el gusto y de verdad. Salma Olivia le regala los 300 mil pesos que él nos quiere dar, pero mi patrimonio no vale eso, mi patrimonio es patrimonio familiar. Son en total 105 socias y socios con 139 concesiones de placas que no les han pagado por 37 meses, lapso en el cual ya fallecieron 29 socios esperando a que les paguen. También durante ese tiempo han sufrido agresiones de parte del secretario y la última es cuando fueron echados del parque central, donde mantenían un campamento de protesta porque sería remodelado. Nos corrieron, francamente nos corrieron, desalojaron. Ahora sí, haga usted de cuenta, como cualquier que estuviéramos robando bandidos, que fuéramos, no señores, nosotros somos personas de la tercera edad, personas ya, ahora sí, no somos unos niños, ni estamos haciendo, quebrando cristal, pintando pared, no jamás. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!